El resumen, las dosis terapéuticas sugeridas son de 150 a 300 miligramos. Los descensos son dosis dependientes de la presión arterial diastórica y la presión arterial sistórica, esto cuando se administra como monoterapia. El descenso adicional de la presión se puede asociar con otros antiimpertensivos cuando utilizamos una vida diaria sin mayor problema. Existe control de la presión arterial durante los 24 horas con efecto prolongado, días o una semana después, a veces dos semanas cuando se retira el fármaco. Existe un efecto mantenido en pacientes tratados durante un periodo de hasta un año de duración. Esto es, hay estudios en los que el fármaco se ha utilizado durante un periodo de 12 meses por un rango de seguridad, efectividad muy amplio. El próximo mes vendrán los resultados de dos estudios con puntos duros que seguramente conoceremos sus resultados y ojalá tengamos la oportunidad de presentárselos. Y luego, proporcionar un descenso único de la actividad de la regla de la máquina con monoterapia y la asociación con otros bárbaros. Y los perfiles de seguridad y tolerabilidad son muy similares al placer. Ante esta situación, entonces, estamos ante el nacimiento de un área terapéutica que nos permitirá a nosotros involucrarnos en los procesos de modificación de la historia natural de un azote, como es la hipertensión arterial. Mejorar la calidad de vida y por qué no, distribuir la mejor y mortalidad de nuestros pacientes en nuestro estado, aquí en este estado urbano y en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.